Hola amigos, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de las teleconferencias que es tan coyuntural ahora que estamos en cuarentena. Entonces tenemos la crema y nata nuevamente acá del mundo tecnológico y nos van a contar qué usan en estos días para comunicarse y para tener sus reuniones. Entonces empecemos con Mario. Mario, cuéntanos un poco usted dónde trabaja y qué usa. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en una empresa que se llama ExpoMobile. Nosotros organizamos un evento que se hace anual. Lastimosamente ahorita por todo el tema tuvimos que suspenderlo, pero también manejamos otras líneas dentro de la empresa y estamos implementando Zoom. Es la herramienta que estamos utilizando. Pasamos de Skype a Zoom y es una herramienta muy buena, muy completa. Permite, digamos, que compartir pantalla al mismo tiempo, hacer anotaciones en vivo. Digamos que la versión gratuita puede funcionarle a muchas personas. Permite reuniones de 40 minutos, que creo que es, digamos, el tiempo preciso para una reunión cuando son más de dos personas. Cuando son dos personas, hay reunión ilimitada, pero sí es un servicio que exige un ancho de banda bastante fuerte y un equipo con buenas prestaciones, porque en un momento cuando se integran ya varias personas y se comparte pantalla, exige bastante. Entonces es un buen servicio. De hecho, ahorita se está promocionando mucho, pero hay que tener en cuenta que es un servicio bastante exigente. Una pregunta, ¿por qué cambiaron de Skype a Zoom? ¿Cuál fue la ventaja competitiva? Quisimos probar en el tema de lo que sería la función de pizarrón, de poder hacer anotaciones. De pronto en las reuniones que teníamos, vivimos en diferentes ciudades y a veces se hacía como más fácil en los ajustes que estábamos haciendo según, digamos, la temática de la reunión y se hacía fácil tomar anotaciones, hacer capturas, ir compartiendo las pantallas. Era como un poco más interactivo que lo que tenemos aquí en Skype. Entonces quisimos probarla, pero sí nos hemos dado cuenta que es muy exigente. Ok. Bueno, ya hablemos con todo un emprendedor como Enrique Cuartas. Entonces, cuéntenos qué hace y qué usa. Bueno, pues yo soy Enrique Cuartas y soy traer de contenido en Nube Eléctrica y tengo una empresa también de cafés especiales. Y últimamente he estado cacharrándole mucho a Microsoft Teams y me gusta bastante, aunque es un poco, no es tan intuitivo. Pero las, digamos que las reuniones que he tenido a través de Teams han sido muy buenas, no se cae, no es tan pesado la verdad. Pero sí hay que cacharrarle porque no es tan intuitivo como los otros programas. Pero deja compartir archivos y quedan todos como en un mismo lado. Deja chatear y también quedan en un mismo lado. Es decir, ese me gusta bastante. ¿Y tiene un costo asociado? Pues hay una versión gratuita, pero funciona mucho mejor cuando se tiene Office 365. Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué usa Ernesto? Cuéntenos qué está haciendo y qué usa. Bueno, nosotros en Computer World llevamos 30 años con teletrabajo, entonces, por lo general nos vamos por las herramientas gratuitas para que todo el mundo tenga acceso a ellas. Manejamos Skype, Skype for Business y WhatsApp. Ya que son los que más difusión tienen y lo que más acceso tiene la gente. Ok, ¿y cómo les ha ido? ¿Problemas que hayan encontrado y demás? Problemas, por un lado, WhatsApp, la privacidad de la que todo el mundo habla, que no es un sistema muy seguro, como se ha comentado en muchas ocasiones. Aunque, pues, tampoco es para desarrollar protocolos punto a punto ni para manejar negocios directamente, sino solamente para manejar charlas y conversaciones públicas. Y en Skype, pues, nos da la generalidad que es necesaria, ya que muchos clientes no tienen acceso a otras herramientas o tienen diversas herramientas a las cuales nosotros no tenemos acceso. Y para lo que nos tocaría pagar cinco o seis licencias diferentes. Entonces, por eso utilizamos las versiones más populares. Ok, ok. Bueno, ¿y qué usa Diego? Cuéntanos qué haces y qué usas. Hola, soy Diego Cambiasso. Bueno, soy editor de Pixelco. Y, bueno, estoy estudiando en la universidad y usamos Skype empresarial. Me ha parecido muy bueno. Sobre todo, hay veces cuando hay problemas de conexión. Tiene muchas opciones para volverse a conectar. Por ejemplo, siempre comparten un número telefónico. El otro día estaba argumentando un trabajo y algo pasó con el audio del computador. Y me volví a conectar, pero llamando por teléfono. Así que me parece que es como una buena opción, aunque no es muy intuitivo. Esta semana usé por primera vez, con el tema este de que llevo una semana trabajando desde la casa, usé Hangouts. Y me falta probar que no he tenido oportunidad de usarlo. En el correo del medio utilizo G Suite, la suite de Google. Me falta, es decir, con Hangouts fue muy bien. No tenía experiencia, pero me pareció muy bueno. No me pareció tan intuitivo, pero desde el momento que uno crea la cita en Google Calendar, le llega a todos el email y es una opción gratis. Pero creo, espero, tengo más expectativas en probar en estos días el Hangouts Meet. Bueno, y ahora nos vamos con vicepresidente corporativo a nivel, mejor dicho, casi mundial. Ahí tenemos a Andrés. Andrés, cuéntanos qué haces y qué usas. Yo trabajo en Wonderman Thompson, es una gran agencia de publicidad, donde trabajamos cerca de 300 personas. Entonces, para comunicación interna, como decían ahorita, nos ha funcionado muy bien Microsoft Teams, porque tenemos la licencia de 365. Y una de las cosas que me gusta es que definitivamente está muy bien pensado para el mundo empresarial, porque si alguien escribe todo el caso, inmediatamente se genera una notificación y un registro también en el correo electrónico. Entonces, es casi como si te permitiera comunicarte y a la vez te permitiera crear una minuta automática de lo que acabas de hablar. Entonces, desde el punto de vista corporativo, nos ha funcionado muy bien. Y con algunos de mis clientes he manejado Zoom, que me parece que Zoom tiene una ventaja y es, permite un modelo de comunicación muy natural, ¿no? O sea, de verdad uno se siente como hablando con las personas en una mesa. No es tan bueno para llevar registros, pero sí permite una comunicación muy fluida y muy natural. Aunque algunas veces sí es, sobre todo cuando la gente como Zoom intenta darte el máximo de resolución posible de las cámaras web. Entonces, hay veces sí es un poco demandante en términos de ancho de banda. Pero, dicho sea eso, digamos que me parece que las dos herramientas se complementan muy bien. Si tienes una reunión que es estrictamente formal, en la que necesitas que quede registro y que todo quede muy claro, Microsoft Teams sin ninguna duda. Si ya necesitas es discutir ideas y simplemente sentarte a hablar y compartir ideas como en un ambiente un poco más creativo, un poco más libre, Zoom funciona perfecto. Bueno, y nadie usa Slack porque nosotros en la compañía usamos Slack y nos ha ido bastante bien. La versión gratuita, la versión paga es chévere, pero es costosa porque cuesta casi siete dólares por persona. Pero tiene cosas muy interesantes a nivel de documentación en donde se puede tener un seguimiento a todas las conversaciones, a todos los chats y demás. Y tiene, como le gusta a Andrés, muchos bots. Inclusive cuando uno es un jefe tipo vicepresidente así tan alto como Andrés, tiene el bot que responde solo y no hay que ponerle atención a los empleados ni nada. Entonces, pues, ese tipo de cosas. Ah, no, es que yo sí le pongo atención a los empleados. Es que sí, sí. Por eso digo. El bloque humano sigue siendo válido, ¿no? Comprendido de Andrés. Y inclusive los bots también me dicen cuando ciertas palabras claves se han activado y demás. Es que Andrés tiene muchos consejos para compartir. Lástima que la conferencia no pudiera ser más larga. Pero entonces nadie más usa Slack. Ya pasó de moda. Ya pasó de moda, ok. Bueno, bueno. Me parecen muy válidas las opciones. Hay más. Existen BlueJeans y existen algunas otras. Y creo que, pues, todo depende del caso de uso que cada uno tenga. Bueno, BlueJeans tiene la grandísima ventaja de que se integra muy bien con Chrome, por ejemplo. Tiene esa gran ventaja de que es muy universal en ese sentido. Ahora, no me parece tan eficiente cuando el grupo es relativamente grande. Pero es muy útil, es muy útil y la integración con Chrome es perfecta. Funciona muy bien en ese sentido. Algo que también hay que contarle a la audiencia es que en estas épocas de coronavirus, muchas compañías están dando licencias gratuitas temporales para que la gente lo pruebe y seguramente después de que pasemos la emergencia, pues, mira a ver si lo compra. Lo cual, pues, es una gran oportunidad para el teletrabajo. ¿Algo más que ustedes estén haciendo? Yo sé que Mario no está en cuarentena porque está en otra ciudad, pero los que están en Bogotá, ¿algo más que ustedes le recomienden a la audiencia? ¿En términos de...? Pues, de teletrabajo. ¿Teletrabajo? O sea, yo creo que el principal consejo es que incluso si están en la casa establezcan una rutina, ¿no? O sea, horarios definidos, momentos definidos y cosas así por el estilo. Yo creo que eso es importante. Incluso que se vistan, no necesariamente como para ir a la oficina, pero que mantengan ese nivel de rutina, ¿no? Y algo que decir. Sí, no, iba a decir justo eso, que para mí es importante vestirme, no vestirme súper bien, pero sí notar que, como diferenciar el momento que estoy trabajando, así como también tengo un computador de escritorio y eso también, o yo cuando me siento en ese computador me siento que estoy trabajando. No importa si a las dos horas me canso y cojo el portátil y me voy a la sala, antiguamente me iba a un café, pero sí hay cosas como que marcan y que lo ayudan a uno a concentrarse y a decir, bueno, sí, estoy verdaderamente trabajando. De acuerdo. Y destinar también un espacio. Yo recomiendo eso, el espacio y el uso de herramientas colaborativas como Google y todas estas cosas nuevas que le ayuden a las personas a trabajar en equipo. De acuerdo. Ahora, otra cosa es los que tienen familia, traten de ponerse horarios para que, pues, no vaya a interferir con la vida plena que suelen tener la mayoría de personas, ¿sí? Y también, pues, a los empleados, hay que explicarles que esto no son vacaciones, ¿no? Porque en empresas muy grandes es el mismo que ya se ha dado. A los colaboradores, uno les explica que estamos trabajando. Muy bien, Andrés, estás mejorando tu postura. Nada de Minions, nada de colaboradores. A los miembros del equipo, Felipe. Exacto, muy bien. Bueno, y último consejo. Este no es un periodo para irse de vacaciones, o sea, porque ya nos hemos dado cuenta que la gente que salió de Bogotá y que planeaba regresar el lunes va a estar cerrado. Y seguramente se van a encontrar con grandes sorpresas a nivel del trabajo y cómo van a ser precisamente para responder. Entonces, tengan eso muy en cuenta y hagan compromisos, tengan su calendario al día y ténganlo, pues, básicamente como si estuvieran en la oficina. O sea, no pierdan esa rutina porque si no... Exactamente, exactamente. Para vender no se necesita ir físicamente. Este es un momento precisamente para toda la transformación digital. No sé si tengan alguna otra cosa que decir o que agregar. Yo tengo una pregunta. ¿Estaba muy congestionada ayer la vía a Guatavita, Felipe, o cómo le fue en la salida? En mesa de yeguas no hay problema, la verdad. O sea, hay muchos accesos, pero no. En helicóptero llega sin ningún problema. Sí. No, Andrés, si ven la cultura corporativa que Andrés... Diego iba a decir algo. Diego iba a decir algo. No, no, yo creo que esta semana trabajé más. Hacía rato que no trabajaba tanto y hablé con varias personas y todos me decían lo mismo. Porque mínimo habían estado trabajando hasta 12 horas, no sé, creo que... Me fue muy productiva la semana, a pesar de que estamos pasando por un momento no muy bonito. Bueno, yo tengo un último consejo, dada la coyuntura, y es... Lávense bien las manos y no se las pasen por la cara. ¿Listo? Yo tengo... Y el teléfono también. Total, el teléfono. ¿Qué iba a decir, Ernesto? Una frase para cerrar que... El teléfono. Sí. Una frase para cerrar que estoy pensando que es... Porque te quiero, me cuido. Ciento por ciento. Bueno, muchas gracias a todos. Buenísima, buenísima, buenísima frase. Sí. Muy bien. Buenísima. Buenísima, buenísima. Buenísima. Gracias.